Y regresamos con música a la revista y hoy queremos presentarles a esta buena banda bogotana llamada 8BM que salió de un proyecto de grado de la Universidad Distrital y ya hace seis años se tomaron la cosa en serio. Les ha ido muy bien por todo su trabajo experimental participando de importantes eventos de música y hoy nos vienen a presentar pues su trabajo musical. Así que muchachos, bienvenidos a la revista, que bueno tenerlos con nosotros. Hola, muchas gracias. Además, porque ellos tienen toda una simbología, ¿no? Porque sus nombres también son bastante particulares y comencemos, ¿tu nombre es? Yeigo. Bueno, Yeigo. Chaos Man. Chaos Man. Curubon. Curubon. ¿Y a qué se deben estos nombres? Bueno, pues todos tienen relación con videojuegos. Por ejemplo, el mío tiene que ver, es un tributo a todos los juegos que terminaban en man, como Spartan, Bomberman, entre otros. Y Chaos, por el primer instrumento que usé, que es un Chaos Pat, un controlador de mí. Ok. Mira ahí detrás de ti ahorita. No, pues claro. Los estábamos enfocando y todo, la carátula del disco tiene que ver con los videojuegos. Y ellos son, estas caritas son ellos, como si estuvieran en una realidad, ¿qué? ¿Virtual, por decirlo así? Digital. Digital. Un mundo 8-bits. Un mundo 8-bits. Un mundo 8-bits. Explícanos, explícanos justamente estos 8-bits de dónde sale y la conformación del grupo, bueno, ya estábamos contando que era un trabajo de grado, pero bastante experimental, bastante diferente, una alternativa bien interesante. Claro. Bueno, los 8-bits vienen de esas primeras consolas de segunda y tercera generación, donde solo habían 8-bits para poder trabajar toda la parte gráfica y la parte de la música. Entonces, pues nosotros como fuimos parte de esta época, crecimos con Super Mario Bros., con Top Gear, con Bomberman, entonces decidimos empezar a explorar de dónde salía, cómo se hacía la música de estos videojuegos, que uno siempre estaba pegado al televisor, pero nunca se preguntaba, hey, ¿cómo se hace esto? Entonces, ya en la universidad empezamos a investigar, a revisar cómo se hacía la música de los videojuegos, empezamos a ver músicos ya de nuestra época que trabajaban, y hacían música un poco más cercana, electrónica, dubstep y todo ese tipo de cosas, y nos enganchamos y empezamos a trabajar, 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 empezamos revisando algunas versiones y luego trabajando con música propia, y ahí es donde sale 8-bits memory. Ok, es que precisamente les iba a preguntar, ¿qué referencias internacionales o nacionales hay que más o menos hacernos como una idea del tipo de música o género? Internacionales, tenemos a 8-bit weapon, que es un proyecto estadounidense que era Game Boy con batería, ahora es un DJ set, antes de ellos pues obviamente Koji Kondo, que es el creador de la música de Super Mario. Tenemos Horse Devon, que es un poco más enfocado al metal y al rock duro, que usa sintetizadores que emulan sonidos de videojuegos, acá en Colombia tenemos a Irene, era un proyecto de chiptune que usaba dos VJs y una persona con controladores mía haciendo también música 8-bits. Tenemos a Ramiro Navarro Rockman, que también es uno de los pioneros, y hay algunos amigos DJs que hacen esto como Mikey, Console Killer, Nauks, entre otros que ya no están en el país. Ok, bien. Se está haciendo como un movimiento interesante a través de eso, ¿cuál crees que ha sido como el gancho de ustedes de los 8-bits, digamos en los amantes del género rock? Porque es como la base de ustedes mezclada con electrónica y otros sonidos y otras digitalizaciones, no sé cómo poder decir bien su trabajo. Bueno, sin duda es la utilización de las consolas de videojuegos para hacer la música, ese como que es el referente que todo el mundo tiene, pues más que todas las personas de nuestra generación, los ochenteros y noventeros. Segundo, pues los aparatos, los loops que usamos, que también son muy ochenteros, voces afectadas. Bueno, todo lo que es la banda va a enfocar a la memoria, a recordar esas épocas de noventas y ochentas que yo. Ok. Chicos, ¿y la música de ustedes es propia en un futuro o lo que buscan? ¿Es musicalizar videojuegos o es música para uno estar sentado en la sala de la casa con los amigos y escucharla? ¿Cuál es el fin y el objetivo? ¿Hacia dónde van con esta música? Bueno, mira, inicialmente 8-bits memory y toda su música tiene como fin común exteriorizar un gusto muy personal. Realmente nosotros sacamos todo lo que nos gusta y hacemos lo que nos gusta. Entonces tenemos desde piezas de bossa nova, pasando por cosas con ritmos un poco más latinos y ya cosas de rock muy duro. Entonces podemos estar escuchando en la casa, no sé, haciendo oficio o podemos estar en un bar compartiendo con nuestros amigos o como tú lo dices, también hay piezas que tienen mucha acción. Tú las escuchas y te motivas a hacer cualquier otra cosa. Entonces las aplicaciones como tal pueden ser múltiples. O sea, si tú estás en un videojuego, te va a encantar porque ahorita ya la inclusión de más instrumentos permite que tú te metas más en la onda del juego, pero también lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida. Si estás en la casa o en el trabajo o jugando, ahí está 8-M. Toda una experiencia auditiva obviamente que la vamos a tener aquí en la revista para todos nuestros televidentes. ¿Qué van a tocar y qué nos van a interpretar en este momento? Me imagino que suena un poco diferente a lo que ustedes hacen con todas las consolas y toda esa experimentación digital, ¿cierto? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, el track se llama Honey Blot, está inspirado en el maestro Salvador Dalí y su obra La miel es más dulce que la sangre. Fuera de todo la experiencia 8-Bits de los videojuegos y de las consolas, también el arte, en este caso el arte plástico, es muy importante para nosotros y ha sido una gran influencia basados en el surrealismo y en la obra del maestro Dalí y esta obra nos inspiró a crear este track. Entonces ese va a ser el track que vamos a escuchar. Muy bien, pues por favor, adelante. 8-Bits Memory para todos los televidentes de la revista y abran sus oídos a nuevas posibilidades como esta. Otras alternativas musicales. Ay, me encanta. Aparte mire las gafas, las corbatas. ¿Las corbatas son como de Tetris o no? Sí. Son, todo en el mundo 8-Bits, si te fijas, todo es cuadradito, todo es cuadriculado, no permitía que la resolución fuera a grandes rasgos como los videojuegos de ahora. Claro. Entonces todo se veía cuadradito. Sí. Es como una corbata normal, las gafas también, así se verían unas gafas en un mundo pixelado. Pixelado, total. Claro, qué chévere. Bueno, pues adelante entonces. ¡Gracias! 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 Pueden encontrarlo en YouTube o en nuestro Facebook En nuestras diferentes redes Y es eso, es cómo llegan a invadirnos Y cómo nosotros a partir del poder de la música Rescatamos el planeta Entonces es todo un tributo a estos videojuegos Y a estas series de televisión que nos influenciaron En los cuales llegaban extraterrestres, monstruos y demás A enfrentarse a los héroes Y salvar la tierra, celebrar, disfrutar de eso Entonces como que básicamente es eso Entonces puedes encontrar en este video Encuentras animación, encuentras gráficos, pixel Encuentras live action Donde estamos nosotros enfrentándonos a estos monstruos en la vida real Entonces hay encuentras de todo un poco lo que mencionabas Y me encanta porque esta propuesta Viene cargada de toda una teoría de investigación Muy académicos también ellos detrás de la música Porque además son docentes Así que ustedes ya tienen esta nueva propuesta Para un público especial Que pueden seguir a través de las redes sociales Porque no nos la dijeron Por favor, ¿cuáles son sus redes? De 8 Bits Memory Bueno, nos pueden encontrar en www.8bm.com.co De allí está el enlace a todas nuestras redes sociales En Facebook nos pueden encontrar como 8bm En Twitter 8 con número Bits Memory Y toda la música está en todas las plataformas digitales Nos pueden encontrar como 8bm Ahí está nuestro álbum debut que es Before the Psych Y toda la música está en todas las plataformas digitales